Oye, 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 oye Si lo pensaste, lo imaginaste El Nemesis Con el Yo Como, Mero, Mero Directo de la calle No hay que no te tinga Oye, no hay que no pare Lo flow Atrevido con ritmo salvaje Para que mueva ni danse Tomaron los meses Selectos de la calle, no hay que nos detingas, oye, no hay que nos pare Lo flow, atrevido con ritmo salvaje, pa' que muevan y danse Somos los menos latinos, perdiendo con estilo Y todas esas nenas quiero que bailen conmigo El ritmo explosivo, lo traigo ahora mismo Y a todas esas nenas yo les voy a dar castigo Con mi flow impresionante, para la nena se le cante Esta noche vengo duro, nena, para soltarte Espero que aguantes la presión para darte Bien duro, mami, porque yo sé que te estás tú haces Esta noche quiero que bailes conmigo fiera Que muevas tu cuerpo, que azotees tu cadera Y no te pongas, resiega lo que traigo te envenena Yo un mero mero para todas las damiselas Esta noche quiero que bailes conmigo fiera Que muevas tu cuerpo, que azotees tu cadera Y no te pongas, resiega lo que traigo te envenena Yo un mero mero para todas las damiselas Baile, ya que caro, número selectos de la calle No hay que nos detingas, oye, no hay que nos pare Lo flow, atrevido con ritmo salvaje Pa' que muevan y canse Baile, ya que caro, número selectos de la calle No hay que nos detingas, oye, no hay que nos pare Lo flow, atrevido con ritmo salvaje Pa' que muevan y danse Rápida la ráfaga fina para las nenas Mueva ya su cuerpo con estilo y con candela Sexy, atrevida, provocativa en escena Báilalo, gozalo, danzalo, sexy mi girl Rápida la ráfaga fina para las nenas Mueva ya su cuerpo con estilo y con candela Sexy, atrevida, provocativa en escena Báilalo, gozalo, danzalo, sexy mi girl Quedó la industria del nero, el ciste rapero Muestro de ceremonia para todos los leros Que quieran guerrilla, que quieran batalla Wey, 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 no dan la talla Oye, la bomba esplotó, la rumba llegó Veintiuno producciones con el mejor reggaeton Oye, la bomba esplotó, la rumba llegó El disco de los selectos, el mejor reggaeton Baile, ya llegaron los menos selectos de la calle No hay que nos detingas, oye, no hay que nos pare Lo flow, atrevido con ritmo salvaje Pa' que muevan y danse Baile, ya llegaron los menos selectos de la calle No hay que nos detingas, oye, no hay que nos pare Lo flow, atrevido con ritmo salvaje Pa' que muevan y danse DJ que está ahí Ahora sí, llegaron los menos selectos Tirando rima fina Reggaeton muy violento Veintiuno producciones Capita la ráfaga fina para las nenas Mueva ya su cuerpo con estilo y con candela Sexy, atrevida, provocativa en escena Báilalo, gozalo, danzalo, sexy mi girl Capita la ráfaga fina para las nenas Mueva ya su cuerpo con estilo y con candela Sexy, atrevida, provocativa en escena Báilalo, gozalo, danzalo, sexy mi girl Báilalo, gozalo, sexy mi girl